¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video En esta ocasión tengo de invitado a mi primo De su canal Dance, Dance, Dance Su canal está aquí abajo en la descripción por si quieren ir a checar sus videos Pero bueno, como ya lo leyeron en el título Vamos a ir a hacer una exploración urbana Ok, ya teníamos planeado De hace mucho tiempo ir a hacer una Hemos visto varios videos en internet Obviamente gracias a Dross o gracias a todos esos youtubers Que hacen esos videos Donde los chavos van a hacer exploraciones urbanas De diferentes casas abandonadas o lugares abandonados Y es lo que vamos a hacer ahorita ¿Vamos a agregar algo? Sí, pues ya tenemos muchas ganas de hacerlo Ya tenemos las intenciones Vamos a tratar de que salga muy bien O sea, esperemos Bueno, yo no espero que me espanten Por favor Pero soy muy miedoso Entonces vamos a ver pues qué resulta ¿No? El lugar Sí, pues imagínate Vamos a esperar que salga de noche Ahorita todavía es de día Vamos a esperar que salga de noche Y en estos momentos nos vamos a trasladar Porque el lugar queda un poquito lejos de aquí Así que quizá nos vean en el siguiente videoclip Sí, este día Tenemos que ir obviamente en la noche Digo para que Es emocionante Es emocionante Aparte en el día Como es un lugar un poquito transitado Aparecen muchas personas ahí Están algunos señores en sus camionetas Y es como un poquito peligroso Indagar en barrios que no conocen Y no te conocen Así que vamos a ir en la noche Esperando de que no nos pase nada Igual vamos a llevar algún equipo Vamos a llevar la GoPro La cámara de mi primo Para tomar fotos Él va a ser como el que va a hacer ¿No lo prestas? Ah, sí Oh, claro, gracias Chicosota Huele como caca Bueno, este Este Él va a ser el que va a estar con la GoPro Yo voy a estar con mi cámara tomando fotos Y quizá vamos a dejar algún teléfono grabando audios Por si a ver, a ver qué sale, ¿no? Bueno, he escuchado en muchos videos que tienen éxito Así que esperemos que nosotros también tengamos éxito en algo Ojalá y no nos espanten muy gacho Pero, o que no nos espanten mejor Sí, no, no, está bien No, y deja tú que nos espanten O sea, desde ahorita les digo, chicos Que es algo muy estúpido Muy peligroso Sí No por los muertos Sino por los vivos Bueno, no, ojalá que no nos pase nada Igual llevamos, no sé Algunas herramientillas Algo de defensa personal Por si X o por Y Pero, pues, de plano Desde ahorita no lo hagan Ni se les ocurra Ajá, es algo muy... Bueno, nosotros ya tenemos ganas de hacerlo Y algún... Tenías planeado irte a... A un cementerio, ¿no? A la verga Sí, ese es en noviembre Bueno, ya después Yo a ver si me llevo algo y este Y ya vamos A un cementerio A un cementerio Eh, si no lo hagan Es algo muy estúpido Somos unos estúpidos de nuestra parte Pero, eh... Pero, pues, yo lo, ¿no? Pues, sí, chingues madre Pero, espérate ¿Qué? Ah, se me olvidó ¡Oh, nos vemos allá! ¡Bien! Bueno, espero que les guste este video, chicos Y, pues, vamos a ver qué resulta Ok, nos vemos cuando estemos allá Nos va a tomar como dos horas llegar Así que, pues, vámonos Ok, chicos, ya pudimos llegar Aquí a la... A la casa Esta... Esta es la casa Pero, bueno, nos tuvimos que brincar Esa barra de ahí Pero no podemos hacer mucho ruido Porque, pues, más allá Que no salga un muerto Puede salir un vivo Y ahí sí Vamos a tener muchos problemas, ¿no? Porque son barrios que no conocemos Y eso, pero... Ya, güey Es que... No tiene candados Pero tiene dos alambres Pero... Ah, pero... Pero... ¿Te sirven pinzas? Yo traje pinzas Sí, güey Tres pinzas Sí, güey Tienes Tienes dos Ahí está, ahí está Pero, bueno, este... Me siento bastante nervioso No sé... ¿Qué esperar? Ojalá que nada Pero, miren, esta es... No se alcancen a ver muy bien Pero esta es la casa ¿Dónde están los dos, compañero? Ah, perdón ¿Uno? No, no te entén, güey Ya Uy, uy Ok Déjame acomodo en la hacha Uy Es mucha gripe ¿Ya? A ver, empújala No, abre, güey Empújala más fuerte ¿Sabes qué? Este... O sea, empújala tú de este Yo lo empujo de esta, güey A ver, viene Dos, tres, tres Uy, güey, se pudo mal, se pudo mal Güey, güey, güey ¿Qué, güey, qué? Saca tu flash Trae el, güey ¿Qué hay? No mames, no mames, güey ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay? Oye, güey, de miedo, güey ¿Qué hay? Pásale, güey, ni hemos pasado Pásale ¿Qué hay? Ay, esta es madre ¿Qué hay, güey? No soy yo Oye Verja, ¿qué? Ok 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 Ok, güey, güey, no hay que separarlo Espérate ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? Es el... Aquí es, es el aire, es el aire Mira ¿Qué pedo comiste? Está viejísimo, güey Este sillón está viejísimo Mira Mira Qué pedo, tiene un chingo de araña Está viejísimo este Wow Vidrios ¿Qué, güey? ¿En qué lado? Hueva No se ve tan vieja, güey No está tan vieja, o sea Pues Al parecer ahorita está Tranquilo ¿Puedes abrir esa? Cállate, güey Güey, se abrió la puerta Pero es el puto aire Es el puto aire Ay, cabrón ¿Qué? Cállate, güey Te dejo, cállate Tienes sangre Tienes sangre Tranquilo, güey Vente Ven, ven Oye Está viejísimo este pedo Hasta la madre está de todo A tocar comida ¿Qué? Pinchame chulo, güey Oye, ¿y si Si dejo el celular grabando El audio? Ah, sí, cierto, güey Vente Voy a Cállate, güey Voy a dejar grabando Bueno, ¿quién? Ok Voy a dejarlo aquí, mira Voy a dejarlo grabando aquí En el pilar Por C, X o por Y ¿Pasa algo? Aquí está Vamos ¿Qué más? Ay, cabrón No sé, güey Parece O sea Esto está No parece que esté abandonado No parece que esté abandonado Pues sí, güey No parece que esté abandonado Pues sí, güey No parece que esté abandonado No sé No sé No quiero averiguarlo Ok, ya Ya estoy Perdón Esta cosa La cocina, digamos ¿Qué tiene? ¿Qué? Una coca Como con agua ¿Nada? ¿Está oxidado a la misma? ¿O no? Está viejísimo esto, güey ¿Eh? No se está abandonando No, nunca No, nunca No, nunca ¿Qué es eso, güey? Vamos, vamos, vamos No hay que subir Vamos, vamos, vamos ¿Qué hay que subir? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Ya, ya paró Son ¿Túbos? No sé que se escuche ¿Subimos? No, no hay que subir Pero tenemos que, güey No, no tenemos que Güey, esa madre está manchada Esa madre No toques nada Ok Tranquil, a ver Bájate ¿Qué hay? Nada, güey A ver, súbele, güey Bueno, nada Uy, cómo Es un desmadre Es un desmadre todo esto, güey No, no veo No, no veo Este es un desmadre todo esto, güey No, 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 no No, no lo veo No, no, no lo veo Ahí va Están oxidados Y acá, ¿qué? No, no, bueno Dios, ni siquiera tiene ¿Qué, güey? No, 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 me espanto, me espanto Ni siquiera tiene ¿Agua? No tiene agua ¿Quieres un cabecito? No, gracias Eso está bien Esto, güey, ¿qué pido? Un jabón Hay que seguirle Ok, mira, tres puertas Cala con esa Ahí voy Ay, güey, no mames Aguas pende, ¿verdad? ¿Se puede abrir? No, con las pinchas no se puede No creo, es un candado tan grueso En otras las otras No, en otras ya esas ¿Qué hay? ¿Alcanzas a ver? No se ve ni verga A ver, déjame ver si puedo con la cámara Con una caja, una cámara No se ve ni verga No, no alcanzo a ver nada No alcanzo a ver nada No alcanzo a ver nada A ver, ahorita está de abrirla Verga No me escuche Se echó un desmadre todo esto No alcanzo a ver nada ¿Cuál es la cámara? ¡Bás ojina! ¡Bruster! ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!